¿Qué tal chavales? Aquí os voy a traer un vídeo especial, ¿vale? Especial Navidad, bueno, aunque se suba para mañana, pero va a ser un vídeo especial Navidad de mis ediciones coleccionistas y ediciones limitadas, ¿vale? No solamente coleccionistas, también limitadas, ¿vale? Y así hacemos un vídeo más extenso. Vale, vamos a empezar con esta edición coleccionista de One Piece World Shaker, que venía esto de aquí, ¿vale? Que bueno, que es la fruta del diablo, que está bastante guay, me costó 140 la edición limitada, bueno, edición coleccionista de este juego. Y también me incluye esta figura, el Season Pass, la caja número 3, gigante, el Season Pass, una banda sonora, y bueno, estas dos figuras por 140 pavos, para mí es una de las mejores ediciones coleccionistas, porque la calidad de la figura es muy buena. La cara, la cara se ve muy bien, ¿no? Como en otras ediciones coleccionistas, que era pena ajena ver la cara de la figura, que es lo que más destaca, ¿no? Es lo que destaca más la cara que las demás partes, pero no, en muchos casos, la cara con la cara. Vale, seguimos, tengo un montón, ¿vale? Que son grandes, ¿vale? Seguimos aquí con la de Legion of Zelda Redford The Wild, ¿vale? Esta edición coleccionista, que está... Bastante decente, aunque bueno, la calidad de la espada aún deja mucho que desear, porque nada más abrir la edición esta se me rompió la flor, lo voy a enseñar, se me rompió la flor, nada más abrirla, y bueno, no es la mejor calidad. Es bastante frágil, y bueno, no es tan mal, pero la calidad deja mucho que desear, para lo que vale, que vale 100 pavos, con el... El juego me costó 100 pavos, por ahí. 100 euros. Seguimos, con, bueno, una edición limitada que dieron en game, si reservabas el Nathan Drake Collection, de Uncharted, te daban esta cajita bastante chula, bastante guapa, la verdad. Y bueno, si abrimos, bueno, aquí tengo el Uncharted 4, ¿vale? Que esto es de la edición limitada del Uncharted 4, que la caja metálica es preciosa, muy guapa. Y bueno, aquí te venía el juego y el libro de arte y eso. Y bueno, esto es con lo que te daban esta cajita, de colección bastante chula. Con el Uncharted de Nathan Drake Collection, que para mí la mejor portada es esta, no la que están dando ahora mismo. Que bueno, que es horrible la portada, que ahora mismo están dando si compras el juego. Bueno, seguimos con un juegazo de Playstation 4, pero juegazo de mundo abierto, que salió junto al Zelda Breath of the Wild, yo me lo pide prácticamente al mismo momento. Creo que salió un día antes, creo, del Horizon Zero Dawn, la edición limitada, que bueno, que es preciosa, ¿vale? Y bueno, aquí tiene una pedazo de caja metálica de Aloy, que sale Aloy, y las máquinas, bastante chula, la verdad que es preciosa. Después, aquí, un librito de arte muy chulo. Vale, voy a enseñarlo, aunque bueno, en su día lo enseñé, pero bueno, para que lo veáis, ya que enseño en este vídeo ediciones y todo, pues, para que veáis más o menos. Muy chulo, la verdad que es muy chulo, y esta edición costaba 15 euros más que el juego base, y hostia, por ese precio está de putísima madre, ¿no? Vale, lo metemos aquí. Así, y encima tiene esto que lo tira, y bueno, mola, no se, está guay. Bueno, ahora seguimos con la siguiente, con el, mi juego favorito de esta generación, mi juego favorito de toda la generación de Playstation 4, que es el Fudor World 4. Para mí, unos mejores juegos de esta generación, que más me ha hecho disfrutar. Y bueno, para mí, el mejor juego de esta saga, ¿vale? Aunque muchos digan que no es Haken Slash, sí que es Haken Slash, porque lo es, y ya está. Pero vamos, que para mí, unos mejores juegos de esta generación, unos mejores juegos de la saga del Fudor World, ¿no? Y bueno, y bueno, traía esta pedazo, caja, metálica, súper chula, súper, súper chula, bueno. Y bueno, este librito de arte, así en blanco, bueno, con el loguito, y bueno, aquí tenéis, bueno, los paisajes, y bueno, salen también en criaturas y cosas, está bastante chula. Y bueno, siempre estas ediciones salen 15 euros más caras que el juego, base, y por eso merecen mucho la pena. Pasamos a la siguiente edición. Aquí seguimos con otro de los jugazos de Playstation 4, que también me hizo disfrutar muchísimo. No soy fan de los superhéroes, pero sí de Spider-Man, me encanta Spider-Man. Y bueno, Spider-Man. Y esta caja es que es preciosa, sí, tiene aquí un defecto que, bueno, que las tiene todas. De esta edición, que no está bien cerrado por aquí. Y bueno, vamos a abrirla para que la veáis, ¿vale? Muy bien, aquí spoilers, bueno, yo ya me pasé fuego, así que tampoco pasa nada. Incluye este libro de arte, tapa dura, ¿vale? Aquí con el Spider-Man, con nuestro amigo Spider-Man, que bueno, con los personajes, enemigos, otokus por ahí, que bueno. Y ya tengo ganas de que saquen una puta secuela. A mí me sacan una secuela con la Playstation 5, me voy de cabeza por Playstation 5, ¿vale? Y bueno, esta caja metálica, que ahora les enseño un segundito. Esta de aquí, que es preciosa, sí, en rojo, preciosa. Me encanta el color este. El color rojo me flipa. Y ahora vamos a seguir con la siguiente, ¿no? Siguiente edición limitada, ¿vale? Que dieron en Amazon si tú reservabas el juego. Así en caja roja, aunque no se agotó tampoco. Tampoco es limitada del todo. En caja roja, preciosa, ¿vale? Y bueno, aquí con los engendros, ¿no? Y aquí, Daycon, Sanjon. Y bueno, preciosa. La verdad que este juego es una sorpresa para mí. Mucha gente habla mal de este juego. Sí, tiene bajadas de FPS bastante constantes. Pero quitando eso, para mí, me encantó, a mí me encantó, no sé. Cada uno tiene su gusto, claramente. Y bueno, aquí ponéis con... Y bueno, seguimos. Ahora seguimos con, bueno, con un juego que, bueno, que me ha decepcionado. Pero tampoco me ha disgustado, ¿vale? Uno no quita al otro. Pero sí me ha decepcionado bastante. Que, bueno. Pero mejor que Pokémon Sol y Luna. Que es Pokémon Espada. Pokémon Sword, ¿vale? Y bueno, aquí con el legendario Zamazenta. Y bueno. Que te la daban con la reserva del juego. En Mediamar, en Fnac, en Game y en muchos sitios. No sé si llamarlo edición limitada. Pero bueno. Si no la reservaban, no te la daban. Así que limitada, ¿no? Vale. Ahora seguimos con otro juego. Que si reservabas en Game. Te daban esta pedazo caja metálica. Que es preciosa. Que, bueno. Que es el Bloodstainer Ritual of the Night. ¿Vale? Con esta pedazo de portada. Madre mía. Tío. Es preciosa. Y además brillante. Me gusta que le hayan puesto este toque brillante. No suelen poner las cajas metálicas. Este toque brillante. Esa sin que brilla y tal. Y bueno. La verdad que, bueno. También te venía esto como era para disco. En teoría. Porque Game. Uso esto para que tú pudieras poner el cartucho. Y eso me gustó bastante. Fue un detalle muy chulo. Y bueno. Esto se quita, ¿vale? Lo digo para que lo sepáis. Pero fue un detalle que pusieran eso. Porque si te dan una caja metálica. Por lo menos te pongan esto. Porque te puedan meter posers de Switch. Bueno. Seguimos. Ahora seguimos con un juego bastante criticado. Por no ser igual que las otras versiones. Cuando las otras versiones. Es un Don Gray. También. Porque la versión de PC. Iba a ser. 100 veces más potente. Pero las consolas. Ni Playstation 4 en X. O igual. Supieron. Pudieron mover. Y lo dijo CD Projekt. Porque los gráficos que se vieron. En aquel trailer. Eran flipantes. Pero eso no quita. Que todas las versiones sean disfrutables. ¿Vale? Y después tuvieron que rebajar los gráficos. Y se quejan ahora mismo. La gente que criticaba eso. Ahora se quejan. Cuando todas las versiones. Son Don Gray. Si no hubiese habido Don Gray. Ninguna consola. Esta generación lo mueve. Que es The Witcher 3. Un juego que bueno. En mono televisión. Tampoco se ve tan mal. Con muchos dicen. Se ve bastante decente. Ya hice una comparativa. Tampoco se ve tan mal. Se ve decente. Pero bueno. La gente va a criticar. ¿Por qué? Porque sale Nintendo Switch. Muchos decían. Que este juego. Era imposible. De ir a Switch. Y ahora. Lo mueve la Switch. Y ya están. Pues con el culo. Más ardido. Que una torcha. De los juegos olímpicos. Y eso es así. ¿Vale? Pero bueno. Este juego. Portátil. Se ve bien. Muy bien. Bastante bien. Se puede disfrutar. Y en modo 2. Hasta que Oliver. Está disfrutando este juego. En portátil. Lo alabó. Tanto que hay tantos fanboys. Pues mira. Hasta Cody Barlow. De World of War. Lo disfruto mucho. Este juego. En Nintendo Switch. Así que. Venga. Pasamos al siguiente. Bueno. Espera. Voy a enseñar. Antes que nada. Que se me olvida. Aquí tenéis el juego. Bueno. Te venía. Esto de aquí. Ya lo enseñé en su día. Pero bueno. Da igual. Lo vuelvo a enseñar. Ya que el vídeo trata de eso. ¿No? Te venían estas cositas. Agradecimientos por haber comprado el juego. Un manual y tal. Y bueno. Un mapa. Y ya está. Pero voy a meterlo. Bueno. Ahora después lo meto. Que si no. Madre bien. Bueno. Ahora seguimos. Con. The Legend of Zelda. Link's Awakening. Esta pedazo de edición. Que la estaba con Nintendo. Bueno. Aquí tiene un búho. El búho típico. Y bueno. Esta edición está también bastante chula. 80 pavos. Y bueno. Esta la pude conseguir bastante fácil. Bueno. O lo tengo en la estantería puesto suelto. Y bueno. Aquí tenemos una caja metálica. Simulando una Game Boy. Bastante chula. La verdad. Y bueno. Si les tapamos esto. Nos incluye un pedazo de libro de arte. Que es lo que me gusta de Nintendo. De ciento. Ciento. Veinte páginas. Creo que era. Y bastante chula. La verdad. Bastante chulo. 120 páginas. Bueno. Y ahí tenéis. Bueno. Ahí tenéis los diseños. Y eso. De todo tipo. De los escenarios. Y tal. Y bueno. Ahora. Vamos a seguir a la siguiente. ¿No? Espera. Un momento. Voy a guardar esto. Guardar esto. Porque si no. Mal vamos. Ahora seguimos. Voy a hacerlo sin orden. ¿Vale? No voy a aceptar como lo coja y tal. ¿Vale? Ahora seguimos. Con. La edición limitada. Que hoy en día es carita. De Xenoblade Chronicles X. Para mí uno de los mejores Xenoblade junto al uno. Bajo mi punto de vista es uno de los mejores. Y ojalá vuelva a esta saga. La X. No la saga novedada. Porque para mí. Esta saga. Necesita más. Porque a mí me encantó. Me flipó. Y esto mueve de una Wii U. Y me jodé. Esto es magia. Tío. ¿Cómo puede mover una Wii U? Este juego. Este juego es inmenso. Tío. De los mundos abiertos más grandes de la historia. Y eso es así. Bueno. Aquí te incluyo una caja metálica. Chula. La verdad una caja metálica. El juego. Y bueno. Un. Poster bastante chulo. Un poster bastante chulo. Que no, ya lo tengo aquí. Que lo tendré que embarcar. Porque este poster es chulísimo. Y bueno. Aquí de los mechas. Cuando podéis encontrar los mechas. Quiere ser en el capítulo 6 o 7. Por ahí más o menos. Y bueno. Aquí un libro de arte. Que bueno. En negro y tal. Aquí los diseños de los personajes. Y todo. ¿Vale? Aquí varios diseños y eso. Y ahora pues. Esta edición hoy en día. Por unos 70 pavos. La puedes conseguir. Tampoco es que sea súper caro. Pero bueno. Por unos 70 euros más o menos. Si buscas bien. La puedes conseguir 60 o 70 pavos. Sin problema. Esta pues carísima. Ahora seguimos. Esto sí que ya es una edición. Carísima. ¿Vale? Es imposible de conseguir. También porque salieron pocas. Y solamente en esta edición. Pero bueno. Que a mí me costó 50. Cosa que el game vale 70 en su día. Digo. Hostia. ¿Vale? Y bueno. Este juego. Hoy en día. Conseguirlo. Son una media de 200 euros. Conseguir esta edición. Es imposible. Porque solamente salió así. No salió en físico. Sin esto. Así que bueno. Vamos a abrirla. El proyecto. Y ha sido. Maren of la puta. ¿Vale? Abrirla. Y bueno. Te venía unas postales. Te venía. Esta caja mitálica. Te venía. Este librito de arte. Que bueno. Y con los diseños y tal. De las chicas. Bueno. Chicas kawaii. No veas. Aquí varios diseños. Te explican un poquito. Y bueno. Todo. Un poquito de todo. Y bueno. No está mal. Tampoco. Y por 50 pavos que me salió en su día. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Bueno. Voy a dejarla aquí. ¿Vale? Ahora seguimos. Con otra edición. Que bueno. Que no es cara. ¿Vale? Esta edición. Que es la de Star Fox Project War. ¿Vale? Que te venía con dos juegos. Te venía tanto con el de las camaritas. Que está bastante chulo. Es un juego práctico. Bastante. Bastante chulo. Y bueno. El de Star Fox Zero. Y bueno. Esta me costó también 55. Esta me costó 55. Pero te venía hasta con dos juegos. Y bueno. Te venía. Con el Star Fox Zero. En físico. Y con el Star Fox War. En físico también. Que bueno. Dos juegos. Esto es un juegazo. Muy infravalorado. Y recomiendo que hagan un port. Bueno. Si hiciera un port. Recomendaría que comprarais este juego. En su. Si hiciera un port. Aunque bueno. Quitaran todas las bondades. Porque este juego. Sin el Gamepad. No vale. Tanto. Como con el Gamepad. Porque con el Gamepad. Es como si estuvieras dentro de la nave. Y eso es una ventaja que tenía Wii U. Te sentías dentro de esa nave. Mucha gente se quejó por el control de este juego. Pero a las dos horas. Ya te acostumbraba. Yo me lo pasé. Bomba con este juego. Y bueno. Este es estratégico. De las camaritas y tal. Y bueno. Tienes que matar enemigos. Cada vez se complica más enemigos. Cada vez más tochos. Y bueno. Si os gustan los juegos así. Estratégicos. Y esto. Os lo recomiendo también. Que bueno. Que este creo que en físicos. Se pone con esta edición. El mejor juego de Nintendo Switch. Está en mi top 5. Los mejores juegos de Nintendo Switch. Desde su lanzamiento. Ya de un top más adelante. De mis mejores juegos. Mi top 10 de mejores juegos de la Nintendo Switch. Ya sean third parties. O exclusivo. ¿Vale? Ya lo hago. A lo mejor lo hago separado. Third parties y exclusivo. Los mejores ports. Y tal. Pero bueno. Eso irá más adelante. Y hasta el chain. Correcto os he dicho. Que bueno. Esta edición es preciosa. Es preciosa. Además se abre. Como el plano austral. Bueno. Bueno. Vamos a sacar el contenido. Aquí tenemos. Una lámina. De cartón. Lavo. No. Eso. Eso es broma. Y bueno. Aquí con las firmas. De Takahisha Tauras. Hideki Kamiya. Masakatsu Katsura. Y bueno. La mía. La 7441. Y esto. Esto de aquí. Es lo mejor que te da edición. Bajo mi punto de vista. ¿Por qué? Porque esto. Enmarcado. Tiene que ser. Una pasada. Y lo voy a enmarcar. Para ponerla ahí. Todavía no lo he hecho. Por eso lo tengo aquí. ¿Vale? Y viene con el plastiquito este. Para protegerlo y tal. Está guay. En la versión japonesa. Esto no te viene. Y no lo entiendo. Porque viene de Japón. El puto juego. Y no lo entiendo. Porque hacen ese tipo de cosas. Pero bueno. Aquí tenemos el Astral Chain. La banda sonora. Pero bueno. Pero la banda sonora. Este pone. No hace falta decir nada. Porque son las mejores bandas sonoras. Es que no hay que decir nada. Para mí uno de los mejores trabajos de Platinum Games. Ahora. Seguimos. Con un pedazo. Libro de arte. Esto sí que es bestia. De. Ciento. 50 páginas. De 150 páginas. Que madre mía. Madre mía. Madre mía. ¿Veis esto? ¿No? Joder. ¿Eh? No voy a enseñarlo todo. Porque es que es tocho de narices. Bueno. Bueno, bueno. Vaya pedazo de edición. ¿Eh? Vaya pedazo de edición. ¿Verdad? ¿Verdad? Espera. Si lo puedo meter. Por este poquito. Y aquí. Vale. Pongo esto aquí. Bueno. Vamos a guardar. Vale. Esto aquí. Y la lámina aquí. Ya. Ya la tenemos. Joder. Por que ha gustado. ¿Eh? Y bueno. Voy a enseñar una edición. Que bueno. Que la quería ver. Trainer. Pues aquí tiene. La edición. Que quiere ver. Trainer. Y espero que les guste. Y estamos hablando de. Ajá. Ajá. Tarán. Tarán. Xenoblade. Crónicos 2. Grandísimos podazos. De Nintendo Switch. Que os recomiendo muchísimo. Si queréis pasar horas y horas. Por lo menos 60 horas. Para pasaros el juego. Así que bueno. Vamos a abrirla. Se abre igual que la de Astral Chain. Prácticamente. Y bueno. Se abre igual. Vale. Para este lado creo. Si es para este lado. Y bueno. Aquí ya empecéis a ver las cosas. Vamos a abrirla. Vamos a sacar el contenido que tiene. ¿No? Vale. Aquí tiene otro pedazo. Este sí que es bestia. Es más bestia que el de Astral Chain. Tiene 200. Creo que eran. 220 páginas. 220 páginas. Mirad lo tocho que es. Para mí uno mejor el libro de arte. Para ir con los diseños. No veas. No veas. Hoy en día consigue esta edición. Bueno. Bastante complicado. Porque van a especular por ella. Y bueno. Ahí tenéis diseño y cosas. Y ahora hay más contenido. Hay más. Una caja metálica preciosa. Una caja metálica preciosa. Aquí emplateado y tal. Bueno. Ahí con reds. Con pira. Y bueno. Con meta. Ahí. Y bueno. Está bastante guapa. La caja metálica. Y mira. No estaba aquí por dentro. Tiene que cambiar un diseño. Y bueno. La banda sonora también. Hostia. La banda sonora esta. Por madre mía. Madre mía. Aquí la tenéis. Xenoblick Crónicos 2. Aquí tenéis la banda sonora con 13 temas. 13 temas. Muy bien. Bueno. Voy a meter esto y lo cerramos y ya está. Ya está. Ahí cerradita. Ahí cerradita. Ahí cerradita que no vea. Y bueno. Ya estaría aquí todas mis ediciones limitadas y especiales. Algunas me he dejado porque ahora mismo, bueno, son grandes y tal. Y bueno. Y alguna creo que no se han dejado. No se han dejado. Pero bueno. Si os ha gustado el vídeo. Dejad vuestro pedazo de drag o like. Y suscribiros a este canal. Suscribiros al canal de Isildur. Y suscribiros al canal de TrainerZ92. Dejad los links en la descripción de este vídeo. En la sección moderado del canal. Y bueno. Pinchad ahí. Suscribiros. Y ver sus vídeos. Y si os gusta, os queráis. Vale. Chao. Y nos vemos en la próxima. Que vaya bien a todo el mundo. Chao. 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 Chao.